En Starfire somos líderes en la fabricación de extintores y por más de 25 años hemos cumplido los decretos y normas nacionales, fabricando equipos de alta calidad. Y hoy te quiero hablar de los dos formatos y las diferencias que tienen, desde el 75% hasta el 90% de fosfato monomónico. Este compuesto químico inorgánico también es utilizado en fertilizantes y en productos de limpieza, pero principalmente como agente extintor de las llamas. Este es el ingrediente clave para los extintores de polvo químico seco, los cuales funcionan en tres tipos de fuego. A. Sólidos combustibles. B. Líquidos y gaseosos combustibles. Y C. Equipos eléctricos energizados. Recuerda que si bien es un equipo multipropósito, también existen distintos tipos de extintores para cada tipo de fuego. Ahora vamos a lo concreto. Entre mayor concentración, mayor poder de extinción. Y los formatos del 75% son más económicos. El formato de un kilo es el más popular y debes portarlo por ley en tu kit de emergencia vehicular. Existen otros formatos como el de 4 kilos que también puede servir en tu casa o un departamento. Y el preferido por la industria de 6 kilos al 90% va a entregar una gran capacidad de extinción. Si quieres conocer más de nuestros extintores, visita nuestro blog en starfire.cl. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal.